Mi nombre es Besael Alvarado, compositor de la música llanera e instructor de danzas en la Escuela de Formación Artística Indio Venancio, aquí en Puerto Carreño, capital del departamento del Bichada. Este grupo musical lo hemos venido trabajando hace un año con miras a proyectar nuestro folclor en los niños, que son la base de esta Escuela de Formación. De hecho, hemos tenido representación importante en eventos locales, departamentales, nacionales e internacionales. Nuestro grupo musical está conformado básicamente por los instrumentos tradicionales de nuestro folclor llanero, el arpa, el cuatro, el bajo y las maracas. Por supuesto, nuestra vocalista, la niña Michelle Sofía Lorza, quien es la voz principal de este grupo representativo. Mi nombre es Michelle Sofía, más criolla que el Matejuan de la vieja campesana. Lo que me gusta del grupo es que comparto con mis amigos, toco instrumentos, sigo las indicaciones del profesor. Hemos viajado a pueblos como Primavera y cuando sea grande me gustaría ser una cantante reconocida. Lo que me gusta de la tecnología es que puedo revisar algunos videos, puedo mirar documentales, puedo escuchar canciones que yo puedo cantar o letras, que las escucho en mi celular, en mi tablet, en mi computador. Y eso para mí me encanta. Cuando inauguraron el Punto Vive Digital me pareció muy chévere porque iba con mis compañeros del grupo, mirábamos canciones, videos, nos divertíamos y eso me parecía muy chévere porque así aprendíamos más cosas. Yo estoy muy feliz con los Punto Vive Digital porque es muy chévere, no es como antes, que nos tocaba ir a los cafés de internet a buscar las tareas, pero el internet era muy malo y no podíamos descargar a veces las letras. Pero ahora con el Punto Vive Digital todo se nos hace más fácil a mí y al grupo.